Y ahora que nos hemos adentrado en el tema de las lesiones, aquí tenemos un ejemplo contrario al que le ha pasado a Mauro, que es el de Kim. Kim estaba haciendo remo en punta de pie y, bueno, era obvio que estaba haciendo mala técnica y ha tenido una fisura discal, que dentro de lo que cabe es heavy. Es heavy y ha podido ser más grave. Entonces aquí nos viene el eterno debate. Entrenar muy fuerte, sentirte muy fuerte, aunque aprecio de la técnica, o bien mantener esa técnica. ¿Vosotros qué opináis de esto? Luis, hay que hacer un inciso aquí y es que Kim no es que se sienta muy fuerte, es que Kim es posiblemente de los más fuertes que tenemos en España. Sí, sí, sí. No lo sé, se quiso probar y, oye, ¿quién soy yo para juzgar eso? Porque creo que es que lo hemos hecho todos, tío. El ir al gimnasio un día con un colega y decir, venga, vamos a meter aquí un 50% de peso más de lo que habitualmente meto en la última serie. Y voy a lo que dé la máquina. Y al final, pues bueno, pues o sale bien o te vas a casa fastidiado, como fue el caso. Y hoy viendo las historias, pues casualmente no he tenido que ver las historias, a ver si decía algo de la lesión, parece ser que tiene una pequeña hernia, le han dicho. Pero bueno, una pequeña hernia que gracias a toda la masa muscular que tiene, que es algo muy positivo a nivel de culturismo, vosotros os habréis beneficiado también al tener más desarrollo muscular. Muchas veces lo que son lesiones tendinosas, digamos que quedan ahí entre las tinieblas porque no terminan de desarrollarse gracias a ese soporte muscular. Pues aquí le ha ocurrido igual a Kim, que gracias a todo ese desarrollo que tiene en la espalda, pues aparentemente se va a recuperar bien. Posiblemente eso le quede ahí, pero en principio si no recurre a muchísimo ejercicio básico, muy intenso, muy pesado, no debería de darle problemas. Y hombre, con el nivel que tiene Kim yo creo que no necesita ya tampoco hacer muchos pesos muertos, ni remos con barra o remo en punta demasiado pesados. En ese sentido yo me alegro por él. ¿Tú, Paco? Bueno, yo no creo que haya que elegir entre peso y técnica, o sea, la técnica, el tema de posturalmente afrontar bien un ejercicio, eso es irrebatible, eso, si partimos mal de esa base, ya malo, acabaremos lesionados, nos haremos daño, seguro, eso es lo primero. Pero luego no tengo que elegir entre peso, yo voy a trabajar lo más pesado que pueda, por supuesto, no me va a quedar nada en el tintero. Bueno, ahora no, que te he dicho polvo y ahora me rompo rápido. Pero en mi época, cuando buscas tu cerni, tu máximo y te lo puedes permitir, voy a entrenar lo más pesado que pueda siempre con las variables, un poco de la sensación, el conectar muscularmente la mente con el músculo, la contracción, la velocidad del movimiento. Voy a jugar con muchas pautas y depende, depende cómo lo quiera afrontar, tendré que incluso bajar más peso del habitual, pero voy a trabajar con la capacidad de trabajar en ese momento, pero con el máximo peso posible. Pero cuando ya partimos de una base que posturalmente, un ejercicio, una sentadilla que estás arqueando la espalda, estás jugando a la lotería, comprando todos los decimos, te va a tocar, tío, es que si no es hoy, mañana te va a tocar, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que son básicas. Entonces, cada vez estoy más conforme en decir, nos estamos pasando con el peso. Hay gente que realmente puede trabajar muy técnico, muy tal y muy pesado, hay gente muy fuerte, ¿vale? Si te lo puedes permitir, adelante, claro que sí, la mejora va a ser mayor. Hay gente, pues que tenemos que limitar un poco el peso, ¿vale? Y no trabajo tan pesado. Yo siempre, bueno, yo he trabajado lo más pesado, pero yo he tenido compañeros al lado, a lo mejor más fuertes que yo, a la hora de tirar, ¿vale? Yo nunca he bajado de cinco o seis repeticiones, eso ha sido mi máximo. Aunque creo recordar que hubo un pique una vez con un culturista en sentadillas o algo así, puede ser, ¿no? Bueno, creo recordar, es que me ha venido a la cabeza, Paco. Bueno, hablas de Fletch Wheeler, ¿no? En el golf, en Venice. Sí, bueno, era mi época buena, era mi época buena que estaba como un toro, acababa de ganar el canal profesional y fui invitado a entrenar ahí en el golf, se estuvo un mes entrenando allá, y coincidí con Fletch Wheeler, que me impresionó. Hay dos cosas muy grandes que me impresionaron de Fletch Wheeler. Y uno, el tamaño, el tamaño de la redondez. Más que el tamaño, que sí, que decimos, no, es que Fletch Wheeler no era un tío de los más grandes. Y cuando lo miras de cerca decía, sí, es grande el cabrón. Una redondez, unos hombros redondos era... Estamos hablando del 2000, yo creo que de los años buenos de Fletch Wheeler, ¿vale? Y me impresionó que parecía un cómic, parecía dibujado de los bombeos que tenía, y el poco peso que manejaba a la hora de entrenar. Manejaba muy, muy poco peso. Estaba haciendo elevaciones laterales, a lo mejor, con las mancuernas de 8 o 10 kilos, no más. Y yo, bueno, estaba yo entrenando por ahí, y claro, imagínate, yo estaba viéndolos a todos. Yo entrenaba y miraba para hacer un lado, no me podía concentrar porque estás ahí, ¿vale? Y decía, bueno, es que está calentando. Está calentando, está calentando, pasaba de ejercicio y otro igual, y bueno, que está entrenando. Y yo creo que a raíz de ahí es cuando dije, hostia, me cambió un poco el chip, ¿no? Quizá decir, hostia, quizá puedo prevenir muchas lesiones actuando de una forma diferente, enfocándolo en el entreno de forma diferente y tal. Y yo creo que quizá en aquella época, yo creo que ahí fue cuando ya intenté yo investigar o probar. De todas maneras, Paco, has dicho un punto clave, que es que hay que tener esa predisposición para mover grandes pesos. Es decir, tú eres un tío que estructuralmente ha sido fuerte. Más allá de que te hayas limitado, como comentas, a la hora de mover peso, joder, yo recuerdo los vídeos del murmullo de Paco. Dios los bendiga. Qué buenos vídeos, tío. Yo te imitaba hasta los gritos cuando empecé en esto. Sí, sí, y recuerdo esos remos con mancuernas de 60 o 70 kilos, con taca, sentadillas muy pesadas, remos girondas con todas las placas a 20 repeticiones. Pero llamaba la atención la técnica, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto clave que es la capacidad para focalizar y activar esas fibras. Porque hay quien actúa como una grúa, mueve mucho peso, pero eso no se refleja en su físico. Entonces, la fuerza no es directamente proporcional, por así decirlo, a toda la masa muscular que uno presente. Entonces, tú tenías ambas cosas. Eras fuerte, porque considero que eras muy fuerte, y a la vez tenías una capacidad para focalizar máxima. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí yo distingo dos tipos de culturistas. Los que son más como tú y luego los que, como Flex Wheeler o Dexter Jackson, joder, incluso Phil Heath, gente que no ha llegado a mover tantísimo peso, tiene mucha facilidad para conectar y activar esas fibras que está trabajando. Y claro, los ves marchando pesos ridículos y luego, pues aquí viene, pues desgraciadamente, el típico comentario. Claro, es que como va a tope, va a estar las trancas, pues por eso se pone así. Ya, lo que digo. No, al final hay una predisposición genética que a mucha gente le cuesta, le cuesta aceptar. Y que porque muevas el peso de Chris Bumstead o hagas el burro y tal, no te vas a poner más fuerte. Al final te puedes lesionar y tener una carrera deportiva muy corta. O sea, la predisposición genética es fundamental en este deporte. Y hay una cosa que sí que tengo que comentar, sobre todo hablando de los ejercicios y de la técnica, que hay gente que se piensa que solo en los ejercicios multiarticulares o los ejercicios así tan básicos se lesionan. Y yo he visto que hay una tendencia ahora, no sé si habéis visto el ejercicio este que hacía C.Bum, que es un jalón unilateral sentado en polea alta. Y los chicos que a lo mejor no saben mucho de técnica y demás, hacen una lateralización de tronco junto a un giro, ¿vale? Junto a una rotación. Y eso es lo peor, lo peor. No hay nada peor para el disco vertebral que eso. Tú me pones una prensa, me pones un peso muerto, me pones lo que sea, que no es peor de lo que te acabo de decir. Pero aquí, Luis, sale un debate que flipas, ¿eh? O sea, lo que estás diciendo sale un debate aquí que alucinas. Se te echan en lo alto todos los que hagan unidades en la de polea, el remo... No hay nada, y eso lo podéis buscar todo el mundo en internet. Yo, coño, cuando estudié osteopatía, fue una de las cosas principales. Una compresión con una rotación es lo peor, el carne de cultivo, para cualquier protusión o cualquier hernia o cualquier problema discal. Sí que puede haber otro tipo de traumas, pero digamos que el más eficiente para provocar un problema discal es ese. Compresión, rotación. Yo creo que pasamos de un extremo a otro, tío. Es decir, está bien tener conocimientos de biomecánica, está bien aprender a alinear bien el dorsal con el codo, el agarre y demás, lo veo estupendo, pero de ahí a retorcerte como una lombriz, tío, que yo veo a los chavales retorcidos en la polea, digo, hostia, tío, luego me hace gracia, porque luego ves las historias de, por ejemplo, nuestro Pablo Llopis, ¿no? Haciendo jalón a una mano. Tío, haz un jalón a una mano de toda la vida, de toda la vida. Activa más, activa menos, pues a Pablo le va bien. Yo lo hacía así y no me iba mal. Ver los americanos siempre lo han hecho así. Y ahora, bueno, hay una tendencia que está muy bien aprender, pero a mí lo que me interesa, tío, al final son los resultados. Esto es aplicable a todo en el mundo del culturismo. Es como cuando critican las dietas monótonas y repetitivas, pero vamos a ver, si yo contrato un servicio y yo quiero resultados, yo para tener un menú variado no tengo que dejarme el dinero o para que me expliques cómo alinear. O sea, yo quiero resultados y al final los resultados llegan repitiendo un patrón fijo día tras día. Y cuanto más sencillo, más reducido lo hagas, más fácil va a ser de seguir. Entonces, hoy día rizamos el rizo de una manera, intentamos vender la moto de una manera que, tío, la verdad que es deprimente. Yo, ya os digo, es que las redes las miro muy poquito por eso, porque es que entro y, hostia, ando con el culturismo. No, es una pena. Vuelvo al murmullo de Paco, tío. Totalmente de acuerdo porque es lo que decimos. Yo entiendo el mercado, el tema de los entrenadores. Es como que vender siempre lo mismo es aburrido, es cansado y la gente pues ya, ¿vale? Pero intentamos innovar, hacer cosas nuevas. Yo he visto realmente ejercicios y dices, ¿qué coño estás haciendo? Me cago en la puta madre. ¿Vale? Que sí. Y ves a los chavales haciéndolo ahí y tal. Yo, un chaval, un chavalito, jovencito, que está empezando, que todavía realmente dices, bueno, es que todavía tienes mucha técnica que mejorar, tienes que aprender mucho con el entreno. Bueno, lo veo hacer jalón a una mano y, tío, le llamo la atención, en mi gimnasio le llamo la atención. No hagas esa mierda, tío. Vete de aquí, no, fuera. No, no. Así lo va a dar. Cuando eres un culturista avanzado, tienes una zona concreta, sabes aislarla por completo, sabes trabajar para enfatizar esa zona, me parece perfecto. Y te digo, claro que sí, bien hecho, es inteligente. Un chaval joven que no tiene ni dorsal, ¿qué coño estás haciendo un puto jalón a la mano? Tío, yo me acuerdo, Paco, de entrenar mucho aquí en Jaén con Laura Rocuda, nuestra querida Laura, que lleva un tiempo desaparecida. Ojo, y me acuerdo que, a ver, yo no recurría a esos jalones tan alineados y demás, pero sí que es verdad que me gusta trabajar unilateral, pues tanto las piernas como el torso, ¿no? Y me acuerdo que estábamos haciendo espalda, le digo aquí, unilateral. Y dice, ¿qué cojones voy a estar yo perdiendo el tiempo en hacerlo unilateral? A dos brazos. Y digo, pero Laura, tío, pero... No, no, yo hago todo a dos brazos. O sea, a mí no me tengas aquí dos horas entrenando por hacerle un brazo. Y la de Laura, Laura es una auténtica crack. Sí, tío, sí. Joder, bueno, pues yo creo que el tema de entrenamientos, lesiones, está tocado. ¿Os parece bien que hablemos de...? No, perdona, perdona, Luis, un momentito. Dando un poco para... Y esto un poco también de aprendizaje para mucha gente puede servir, ¿vale? Me vino a la cabeza, Mauro, ¿vale? Cuando la lesión de Mauro y tal, pero Mauro que no sea nada grave, que te recupere bien, que no te quede ninguna secuela y que sea simplemente un susto, ¿no? Ojalá que sea así. ¿Qué suele pasar? Tú estás con un modo de entrenamiento, digamos, entrenarte un estilo, una forma, ¿vale? Tienes todo muy articulado en tu entrenamiento y por H o por B compartes el entrenamiento con otro compañero, culturista, tal, y te intentas adaptar un poco el entrenamiento y cambias tu concepto, ¿vale? Si el tío con el que vas a entrenar es más fuerte que tú, incluso intentas ponerte un poco, seguirle un poco el hilo y tal, eso para un culturista de competición avanzado profesional es un error completo, un error completo. Tú tienes que, si quieres compartir entrenamiento, es estupendo, comparte entrenamiento, pero tú ve a la tuya con tu estilaje, con lo que tú estás habituado y no quieras hacer cosas diferentes y más cuando son sobrecargas de peso y tal. No hagas, no cambies, no varíes. O si varías, si quieres variar, es como todo, tienes un proceso de adaptación. No puedes de un día para otro cambiar en cuanto a cargas y tal, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces las lesiones vienen aunque lo hagas perfecto. Y por H o por B hay mil causas posibles por las que puedas eso y te lesionas, haciéndolo bien. Imagínate cuando cambias procesos y tal y cuando llevas, eres un culturista profesional, llevas tanto entrenamiento acumulado en tu cuerpo. Entonces, yo creo que eso es un error y he visto muchas lesiones, pues eso, en una sesión de fotos, en compartir entrenamientos con un compañero que a lo mejor, encima, siempre tenemos el ego del pique, que tiro más que tú y tal. Es un error garrafal que he visto muchas lesiones por ese tipo de errores. Sí. A ver, yo sobre todo cuando he visto muchos errores es al acercarse a la competición. Yo he visto que hay mucha gente que sigue tirando muy pesado o que tiene periodos de descanso y luego se creen que están al 100% y vuelven a tirar fuerte. Y digo yo, tío, pero vamos a ver si estás en déficit, si no estás ahora mismo bien nutrido, ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes, tío? Si no hay ninguna necesidad de estresarse ni tener riesgos, no pasa absolutamente nada. Y lo que me decían muchos, no, es que me tengo que sentir fuerte y tal porque me motiva. Digo, sí, tío, pero dos semanas, tío, ¿qué más te da? ¿Son solo dos, tres semanas? Pues ya está, pásalas ahí como buenamente puedas y listo, que no pasa absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal!